Música Es el auditorio del grupo Eclipse Si encontramos exactamente el pasaje a la revolución De la revolución, bueno como aquí, ustedes saben Aquí se armó el camino de las flores Esto para que la gente venga a visitar Una nueva exposición en figuras con plantas Aquí puede ver usted, la invitación está hecha para que la gente acuda Podemos ver que hay turismo nacional, turismo extranjero, gente local Que pues están mirando la belleza de las flores Mira usted, para que usted vea un poquitito y venga a visitar este camino de flores En este pasaje a la revolución como es conocido muy cerca O a un costado de la Catedral de Mérida Aquí podemos observar diversos, diversos este Diversas flores, diversas flores en su especie Aquí podemos ver realmente como está Aquí la gente pues empieza a ver como está esto Miren nada más, aquí se le está dando mantenimiento a las flores Obviamente para que no, para que no, este, pues Con el calor que les da Obviamente aquí el calor no les da directamente Pero sí Es una medida para poder refrescar las plantas Aquí podemos ver Estas, 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 este, estatuas hechas con Flores exactamente con árboles Miren usted este Qué bonito está Vamos a seguir caminando Y vamos a ver otro poquitito de lo que es Mire este Un ratoncito Vamos a ver el ratoncito Y pues diversas flores, diversos atractivos De lo natural que usted puede ver Que usted puede apreciar en este pasaje de las flores Camino de las flores Y este está ubicado como le dije En el pasaje de la revolución Un costado de la Catedral de Mérida Y este se acaba de abrir Acá se acaba de abrir al público Mucha gente, bueno, pues ya tiene Un lugar más donde visitar el fin de semana Aquí está, mire Un lugar más para visitar el fin de semana Recuerde también que el Cinemex Cierra el día de hoy Último día del cierre Cinemex El antiguo Rex Que cierra sus puertas Y también el 2 de abril termina La exposición de dinosaurios Día 2 de abril Termina la exposición de dinosaurios Entonces aquí tenemos varios lugares Para visitar el fin de semana Y ya que los pequeños salieron de vacaciones Bueno, pues esto puede ayudar un poquitito A que se puedan Tener lugares para diversión Y para el entretenimiento de los pequeños Miren esta imagen Vamos de salida allá Vamos a salir Esta imagen también Miren nada más que bonito Entonces la invitación está hecha Para que acuda Pues el fin de semana Como usted puede apreciar En el camino de las flores Que se encuentra ubicado En lo que es el pasaje A la revolución Aquí la gente Como usted puede ver La gente Buena información Daniel Martínez Para Grupo Eclipse ¡Gracias!